hoy volvemos a encontrarnos con tomás silva gaos gerente general de la empresa argentina de masias y accesorios buen nado quien hoy nos presenta la colección primavera-verano para juveniles mujeres hola a todos y a todas de vuelta acá súper contentos de seguir presentando nuestra colección 23 24 verano unas prendas que le estamos dando mucha dedicación muy contentos les voy a presentar ahora las mallas juveniles femeninas son prendas que van del talle 10 al 16 históricamente ahora estamos con la idea de extenderlas hasta el talle m como para poder mantener las estampas y las combinaciones para las más chicas pero que puedan ser adaptadas a distintos cuerpos y la dedicación siempre es tener estampas muy diversas con mucho color con mucho flujo que las chicas se sientan a gusto que se sientan lindas usando las siempre con la idea de que las mallas sean resistentes al cloro lo cual lo son duran un montón de años nos da mucha alegría porque sabemos que la gente puede dedicarse a la natación de lleno estas prendas lo que tienen de bueno es que sirven para la competencia aparte de que sirven para el entrenamiento diario lo importante es que tienen siempre elásticos reforzados las costuras están súper bien aplicadas y demás como para que la colocación y la duración de las prendas sean sean para mucho tiempo y siempre dedicamos mucha importancia a la parte de los breteles para que la facilidad de colocación sea un punto clave a la hora de que las chicas lo quieran usar